A finales del siglo XVIII y principios del XIX, Selay era una ciudad señorial, se vivía entre condes, viscondes, marqueses y gente de racio apolenco. No era de extrañar que algunas de las casas más antiguas fueran conocidas por el nombre y título de quien ahí habitaba. Muchos de los que ahí habían intentado cortejar a una mujer que robaba el sueño hasta el más humilde aguador de la ciudad, dicha mujer era Rosa Rábago, hija del conde Don Domingo. Doña Rosa había negado su amor a todo galán que llegara a tocar la puerta de su padre y éste había dicho que aquel que quien ella se enamorara sería con quien no se escontrajera. En la ciudad llegó con el fin de instalar residencia Don Andrés Cortázar y Ruiz Segaseo, rico hacendado y agricultor que siendo su familia amiga cercana de la familia Rábago comenzó a frecuentar la casa de Don Domingo y como es de esperarse quedó prendado de Doña Rosa. Don Domingo comentó la propuesta a Don Andrés y Doña Rosa la recibió con júbilo pues el amor también había hecho prenda de ella al conocerlo. La gente de la época decía que tanta pompa y magnificencia no se había visto cerca de Celaya desde la boda del Marqués de Rayas. Pusieron casa en la esquina de la calle San Agustín y calle Real en lo que ahora son las esquinas de Allende y Morelos. La gente veía aquel matrimonio y sentían el amor que fluía entre ellos. En las mañanas los condes como les apodaban por el título de Don Domingo salían de su casa para escuchar misa y al terminar este acto piadoso daban una vuelta alrededor de la plaza principal pues a la condesa le gustaba asperar el aroma a tierra mojada que las criadas de las casas dejaban por haber regado la calle. Al hacer la limpieza al terminar con el paseo Don Andrés tomaba un caballo y partía con rumbo a Guaje y San José de los Amoles actuales Villagrán y Cortazar para revisar las tierras de la brasa que tenía en la zona y hacer los trabajos de administración. Cuando el cielo se ponía rojo por el crepúsculo la condesa al saber el pronto regreso de su esposo se peinaba perfumaba y vestía de la mejor manera que podía. Salía de su casa para sentarse en una banca de cantera que su esposo había mandado colocar cerca de la puerta de su casa. Él llegaba montado en el caballo y apenas al verla se apeaba y colocándose de rodillas estiraba una mano en la que sostenía una rosa fresca y se la ofrecía a Doña Rosa mientras le decía, señora mía esta rosa es por otro día bien pasado a vuestro lado y así pasaba día a día. La condesa tomaba aquella rosa y obsequiaba a su esposo un cálido beso y juntos entraban a cenar. Lo que la gente ignoraba de aquellas rosas es que ella las atesoraba, esperaba que se secaran y los pétalos los guardaba dentro de aquella misteriosa bolsa que había confeccionado con su ajuar. Sí, las rosas eran sus joyas. El recorrer del tiempo le llegó la noticia de que los realistas querían entrar en su hacienda de San José. Así dispuso todo para salir en compañía de unos hombres y armas. Las horas pasaban y la angustia hacía mella en el corazón de la condesa. Ya casi al atardecer un grupo de hombres regresó con don Andrés que estaba malherido. La condesa al verle en tal condición pidió lo metieran hasta el cuarto matrimonial y comenzó a tratarlo. Rasgó algunos de sus vestidos para hacer vendas, con sus lágrimas lavaba las heridas. En tal proceso se encontraba que su esposo entreabrió los ojos, estiró una mano que estaba ensangrentada y le dijo con voz entrecortada, señora mía esta rosa es por otro día bien pasado a vuestro lado. Al decir esas palabras expiró. La condesa gritaba y lloraba. Tardaron buen tiempo en quitar el cuerpo de don Andrés. Una vez sepultado la gente vio como la condesa tomaba con serenidad el frago amargo. La vieron retomar su vida normal. Le dieron ir a misa, dar un paseo y pasar todo el día en su casa. Pero aquella tarde sorprendió más de uno cuando se puso el mejor de sus vestidos. Se hizo un peinado precioso. Se puso alhajas y perfume. Se sentó para esperar a su esposo. Pero al no verle llegar comenzó a alarse el cabello, rasgar el vestido y romper sus collares. Las criadas dijeron que en la cena pidió que pusieran el lugar de don Andrés y que le sirvieran comida porque él estaba allí. La gente en Celaya al saber dijo que la condesa se había vuelto loca. Sí, doña Rosa Rábago, peinado y cortázar, se volvió loca de amor. Jamás pudo aceptar que la persona que más había amado ya no compartiera la vida a su lado. No logró aceptar que su esposo ya no estaría jamás con ella. Así pasó el resto de sus días en la locura de su amor. Cuando su día llegó, una criada fue la que se dio cuenta del deseazo. Y cerrándose rojo, salió a toda prisa a buscar sacerdote. Al llegar éste y abrir la puerta, un aroma muy fuerte a rosas invadió la casa. Hija, ¿habéis puesto perfume o tiraste algún frasco de éste? Para nada, padre. Apenas vi a mi señora muerta, salí por usted. El sacerdote movió el cuerpo y vio la bolsa de los pétalos. Y al abrir la mano, encontró una rosa fresca como recién cortada del jardín. Cuando el pueblo se enteró de esta historia, comenzó a decir que el amor de ella y el conde era tan poderoso que la muerte tuvo que permitir que éste viniera del más allá a darle la rosa mientras le decía, señora mía, esta rosa es por la eternidad a vuestro lado. Sea bienvenida al lugar donde nuestro amor no tendrá fin. Gracias por ver el video.